Esta mujer no lo ama. Está con él por puro interés. Le escribió un mensaje diciéndome que mis tarjetas de crédito están bloqueadas y que sacó toda la plata de la cuenta mía. Me quedé sin un peso. Este hombre tiene más cuernos que una corrida de toros. ¡Uy! ¿Está temblando? ¡Mi amor! ¡Está temblando! Estoy con mi marido. Es lo que llamamos un santo cachón. ¿Quién es ese tipo? Es mi amante. Ay, oye, no, hombre, ¿en serio? No, pero eso sí ya lo sabía. ¿Y si lo sabía, para qué me lo pregunta? Es que tengo un plan para desenmascararla. Estoy... ¡Ay! Y para eso necesito una bruja. ¿Usted se ha leído las cartas? No, señora, yo de lectura poco yo prefiero esperar a que salgan las películas. Camínese las leo. No, yo tengo que estar pendiente de la portería. ¡Camín, a ver! ¿Qué harías para salvar a tu gran amigo? No se preocupe que yo estoy con usted. En esta misma noche nos vamos para un hotel, hermano. Barato, eso sí. De los cachos de su mujer. Ahí están. Ay, uy, uy, qué rico. Y no hay nada repartiendo perdón. No, no es cierto. Bueno, una cosa es que le pongan los cachos, pero otra que se le balanceen como en culo. Con juicio, muchacha, huiriente. Yo me iba a casar contigo por poco meto la pasta. Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Santo cachón. Ay, ratón, ratón. No, la gachina va a poner el huevo. Ay, dejémosla solita, dejémosle su privacidad. ¡Sáquenme en el huevo con el dedo a la gachina! ¡Ay, yo no soy capaz! ¡Puja! Estreno 26 de julio